Bueno vamos a continuar para todos ustedes, para la gente bonita, ¡Bueno Lolo! Para Lolo, Somortes y como se vean en el mundo, ¡Sébimos! 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 ¡Felicito Ruiz! ¡Felicito! ¡Felicito! ¡Felicito Matizoso! ¡Felicito! ¡Ay, Afra! ¡Nelsa! ¡Aquí de Quijamarca! ¡Adiós la Toma! ¡Saló! ¡Felicito! ¡Diablo! Y lloras, lloras, tira como lloras Oye, serpiente, a mi oto no me merece Sube, 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 tira como sube Cuidado, serpiente, no a nadie lo siente Y lloras, lloras, tira como lloras Oye, serpiente, a mi oto no me merece Sube, 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 sube Cuidado, serpiente, no a nadie lo siente Y en el paraíso, lluvia, yo en tu hechizo Y apareciste en regresiones Y confundiste en tus olores Y confundiste en tus favores Y me confundiste en tus favores Y me confundiste en tu amor Que meبي es, que mety Facil York Y ademas cuando me entides Sabes que algo me derramas Covanta-o después de ver desamado tanto Después que te abrí tanto amor No decides alejarte de mi Y siempre te aburras De poco a poco, eres bendoso Serpiente, así eres Zuki Padrino Besito, Rubí Y todas las cosas, dime como lloras Oí el serpiente Sufres, sufres, respira como sufres Cuidado serpiente, cuando nadie lo siente En el Alejo, en el Estados Unidos Las tiendas siguen diciendo Vamos Diablo, Nicol Diablo Y te salve el poste Y todas las cosas, dime como lloras Oí el serpiente Amado no me mientes Sufres, sufres Cuidado serpiente, cuando nadie lo siente En el Paraíso Y apareciste sin regresiones Me confundiste con tus dolores Me conflaciste con tus favores Luego me hiciste sentí mi amor Que bien fingí, es que me fingí Hasta el corazón, es cuando mentí Ya ves mi amor, me derramas tuyano Después de habernos amado Buena Diablo Sufre, serpiente Buena Diablo Sufre, maldita Y apareciste sin regresiones Y me confundiste con tus dolores Me confundiste con tus favores Y luego me hiciste sufrir Que bien fingí, es que me fingí Hasta que llorabas cuando mentías Ya ves mi amor, me derramas tuyano Después de habernos amado ¡Vamos Marguino! Buena Mancha Su amor Su único amor Y para el seguridad Lobito Baleño, buena Lobo Seguridad Bolínez Para el loquito Martín Seguridad Bolínez Para la caprichosa Sigue bailando Sigue, sigue Sigue, sigue Rico, 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 rico Eso Para la gente de Despoir Boys La gente de Alianza Lima La gente de Uyón Guayobas 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 Esa que es la venta de los ojos Que cura no tengo que olvidarla Y su lumece, ese es planil, ese es grande Tror de mi ser Y su lumece, ese es planil Ese es grande, tror de mi ser Y ese es planil, ese es planil Y ese es planil Y ese es planil Cuando te ames con ternura No es para mí Cuando te ames con ternura No es para mí Buenas, Tiago Buenas, Tiago, feliz cumpleaños Te queremos, amigos, te queremos Buenas, Tiago Buenas, Tiago No digas que me amas No digas que me amas, amor Si yo sé que todo es mentira Si yo sé que todo es mentira No sigas mintiendo Bandolera Para la gente de Mancoaíca, Totoritas Que nos visitó A Irachuki Para las hermanas Bernahola A la familia Melvarejo Buenas Nairobi A la familia Melvarejo 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 ¡Dulce! Nunca te has preparado De mentira, de mentira No digas que me amas de mentira De mentira, de mentira No digas que me amas 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 de mentira No me amas Si eso no es verdad, amor Eso que sale en tu boca, esas palabras Son falsas De mentira, de mentira No digas que me amas de mentira Mentira, de mentira No digas que me amas 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 amor No seas mentirosa No miento